Yo me pongo a pensar, y es por otra y me lleno de celos Ya tu gusto lo voy a dejar, que realices muy bien tu salón Como quieras, solo me pierdas, solo me necesitas Me abandonas, me abandonas, me abandonas, me abrigas Esta vez no te voy a abandonar Como quieras, como lo prefieras, solo me necesitas Me abandonas, me abandonas, me abandonas, me abrigas Hoy me aviento al perder o ganar Muy bien, bueno, te acabo de hacer esta espectacular presentación No hay primera sin segunda, y no hay otra otra de una actuación Esa, 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 amiga Esa es, ay, ya Pero no hay otra otra de una actuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!